Atentado en Colombia dejó 7 muertos y 65 heridos. Una motocicleta bomba estalló frente a una estación de policía en el centro del municipio de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador. Según las autoridades de ese país, miembros de las FARC serían los responsables del ataque. Ascendió a 90 la cifra de muertos a causa de las bajas temperaturas que afectan a Europa y parte de Asia. En Ucrania, la ola de frío ha cobrado la vida de 43 personas. La mayoría de las víctimas vivían en la calle y fallecieron por hipotermia. Polonia, Rumania, Italia, Francia y Rusia también enfrentan los estragos del temporal. Los más afectados son los niños y las personas de la tercera edad. Al menos 7.100 personas han muerto en Siria desde que empezaron las protestas en contra del régimen de Bashar al-Assad. Así lo afirmaron grupos opositores, quienes además cifraron en 500 el número de menores de edad fallecidos durante el conflicto que vive el país. Descubren en España a una gemela de la Mona Lisa. Un cuadro con similares características de la geoconda de Da Vinci fue encontrado en los talleres de restauración del Museo del Prado en Madrid. Expertos atribuyen la obra a un discípulo del artista, quien habría pintado la réplica a la par del maestro toscano. Abigail Jacome, Gama Noticias.